Avances significativos en la obra de construcción de la Escuela Técnica de Artes y Oficios de Occidente. El empresario don Jorge Hueso Arias ha realizado un interesante donativo. Me satisface informarles que tuvimos la visita hace aproximadamente unas tres semanas del licenciado Jorge Hueso Arias y en representación del Banco de Occidente por supuesto. Y satisfactoriamente don Jorge ha asignado un fondo a la escuela, 250.000 lempiras por parte del Banco de Occidente y 50.000 lempiras por parte de la familia Hueso Arias. Estamos lógicamente muy agradecidos porque son los gestos que esta escuela espera. La empresa privada puede seguir aportando. Otras personalidades de Santa Rosa podrían aportar a la escuela. Vamos a ver de qué forma nos contactamos con ellos y así concluir en este primer momento con esos fondos de aportación de don Jorge Hueso Arias a terminar el taller de soldadura y carpintería. Ha habido respuesta positiva de la Secretaría de Finanzas. IDECOAS sería la institución responsable de un desembolso para continuar con la construcción de los espacios físicos. La semana pasada tuvimos la llamada del enlace que ha nombrado la licenciada Rocío Taura, el ministro de Finanzas, ha nombrado un enlace para que presente nuestro proyecto al IDECOAS. Pensamos nosotros que es una buena alternativa porque el enlace de Alberto Pagón nos ha indicado que por parte de Finanzas está bastante difícil en el sentido de que el presupuesto ya fue presentado para el 2019, pero que de una u otra manera están buscando las formas de contribuir y colaborar con este proyecto de construcción de la ETAO. Entonces esperamos que el viernes pasado se haya presentado ante el doctor Pineda. Nosotros ya le habíamos enviado incluso el perfil del proyecto al doctor Pineda y también por gestiones del licenciado Hueso Arias. Nosotros hemos logrado que la licenciada Taura le instruya al personal para que busque una alternativa de cómo ayudar a la escuela porque queda una fase importante que son las aulas de electricidad, de varismo, el módulo de sanitarios, el de computación y posteriormente vamos a seguir haciendo gestiones para que se construyan los dos dormitorios que hemos pensado para albergar a los jóvenes que vengan de las zonas aledañas y las dos aulas que serían como mini auditorios. Ayer tuvimos una clausura aquí en la escuela de manera incómoda en esta aula. La ETAO continúa brindando servicios de emprendedurismo a través de talleres de carpintería, informática, belleza, entre otros. Para TVO Noticias Estelar, Víctor Axume. Víctor Axume. Víctor Axume. Gracias por ver el video.